El servicio electoral llama a elecciones para elegir vía sufragio universal a las y los delegados constituyentes que discutirán y redactarán el nuevo texto constitucional. Estos delegados son ciudadanas y ciudadanos que no han sido representantes públicos anteriormente, pero ahora representan a toda la sociedad. También podrán escogerse como delegado a representantes de diferentes grupos, como pueblos originarios, sindicatos o extranjeros. Luego se realiza otro plebiscito para aprobar o rechazar la constitución hecha por la Asamblea Constituyente.